¡Hey! Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos. Así que vamos con ese análisis del capítulo 1-5 de The Last of Us, que de verdad que ha tenido cosas muy, muy buenas. Bien, pues vamos a empezar diciendo que la actuación de todos los personajes a nivel general, los actores lo hacen muy, muy bien y chapó porque es muy, muy creíble el capítulo. Entonces ahora tenemos un poquito ya toda la información de Sam, de Henry, de la líder y pues qué pasó realmente, por qué están buscando a Sam y a Henry. Y es que Sam tenía leucemia, el hermano que era el líder antes de estar esta, pues Henry lo mató para conseguir unas pastillas para dárselas a Sam, que por lo visto le curarían. Entonces explotó todo, el doctor que estaba por ahí les ayudó a encontrar pues un lugar seguro y esperaron estos 10 días hasta que apareció Joel en la ciudad pues matando a dos y siendo otro de los más perseguidos. Entonces a raíz de eso les encuentran y saltamos ya directamente a la escena del distrito, saltamos a la escena de cómo escapan, escena de los túneles que prácticamente es una transición y saltamos directamente a la escena más importante del juego que es durante toda la escena del francotirador. Entonces tenemos que la salida del distrito es prácticamente como se conocen, como al final hace un poquito de migas con Sam y Henry y luego ya los túneles que prácticamente son inexistentes. Te ponen ahí la escena de Sabbath Starline, el cómic, te ponen lo de fútbol, pero bueno está muy muy bien esa referencia, muchísimas gracias. No hubiese gustado ver algo más, pero bueno está claro que lo potente, lo fuerte es el final de la escena del francotirador. Hasta aquí la verdad que la historia de Sam y Henry me parece mejor y más orgánica para darle sentido a la serie ya que en el juego que yo recuerde solo querían salir de ahí. Porque estaba, pues eso, estaba todo como estaba prácticamente. Entonces me parece que le han dado mucho mejor contexto y mucha mejor situación. Me hubiese gustado que también en los túneles hubiese algo de acción, no sé, que no fuese tan fácil salir porque realmente tú cuando en los túneles se ha saltado la escena de la playa, de cómo Henry salva a Joel y de ahogarse y todo eso. Entonces hubiese molado que la escena de la playa, la escena de esos túneles hubiese tenido algo de acción. Pero bueno, como transición para la escena final me parece que está bastante bien. Ya os digo que no me molesta que no haya tanta acción en la serie porque considero que no sería realista que hubiese tanta acción. Porque aquí los infectados son muchísimo más fuertes, más difíciles de matar y Joel no es un superhumano como podéis estar viendo y lógicamente no puede acabar con todo el mundo a su paso. Y esto es algo más realista, como cualquier otra persona que estuviésemos en la misma situación haríamos. No podemos cargarnos a medio mundo. Entonces llegamos a la escena del francotirador, que es lo más destacable de todo el episodio y que transcurre alrededor de los 20 minutos finales del mismo. Entonces llegan allí, Joel va a por el francotirador, se lo cepilla y es entonces cuando vienen los otros arrasando. Y de repente el camión revienta, que estaba por ahí, que le meto un dispara con Joel y justo desde el suelo empiezan a brotar infectados como no hubiese un mañana. Chasqueadores, corredores, los otros los acechadores y como no, el coleguilla del Gordin Flon. El Gordin Flon que hace su acto magistral reventando una cabeza como una de las muertes principales en el juego. De verdad que ha sido espectacular verlo, me hubiese gustado verlo más en pantalla, pero lo que se ve es impactante. Está claro que eso no lo puedes petar, ni aunque tuvieses 17 cócteles molotov en la vida real. Entonces, una aparición estelar que me parece espectacular y que ojalá ver más de ese infectado grande. Por lo menos, lógicamente, en la serie, porque en el juego ya los hemos visto mucho, pero Joel se lo cepilla como si no hubiese un mañana. Y por si os quedaba algún rastro de duda, tenemos la escena en la que Sam se convierte, Henry le mata y luego se suicida dejando tocado a Ellie y a Joel susceptible de todo lo que ha pasado. Capítulo muy redondo, para mí el mejor, hasta ahora superando al capítulo 3 y que ojalá siga así la serie porque va por muy, muy buen camino. Así que chicos, si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que te suscribiese, dejase un like, comentario, todo lo que quieras. Muchísimas gracias por estar por aquí, espero que te haya gustado mi análisis y mi crítica del capítulo. Y espero volver a verte por el canal, nos vemos, chao.